Muy buenas para todos y todas. Felicísimas con lo que logramos hoy. Agarramos un palé para calentar, segunda y tercera en la ganamás, pero en la lotega, ¡boom! Un palézazo. En la New York, por igual. Y por último, para cerrar con broche de oro, una tripleta. Una tripleta, señores, en la leiza. Para que ustedes vean, ayer no fue flojo, pero hoy se los recompensé con crece. Y bien, y primero que todo, gracias a Dios. Y feliz día de los padres. Feliz día de los padres. Y para esos padres, aún esto no se queda así. Domingo de bendiciones, viene palé, viene palé, señores. Viene súper palé. Así que mucha suerte y a ganar. Bendiciones. Joan Lanúmero se despide. Fe en Dios, señores. Suerte.